Se llamó Aprovechate. Bueno, pues ahora voy a complacer a mi amigo, mi amigo, mi compachito Víctor Estrella. Luego ya viene el temita de Mónica de Mani... No, perdón. No, 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 no. Lisbel, de Medellín, Colombia. Esto se llama. Te decía mi compachito Víctor Estrella. Va aprendiendo mi compachito Víctor Estrella, neta. Se llama Maruja. Olvídese del caso, Maruja, que no es una entra y nada más. ¡Telefantomas, telefantomas! Olvídese del caso, Maruja, que no es una entra y nada más. Olvídese del caso, Maruja, que no es una entra y nada más. Olvídese del caso, Maruja, que no es una entra y nada más. Olvídese del caso, Maruja. ¿Quién te dijo a ti, mamita, que tú no eres bonita, tú ves? Olvídese del caso, Maruja. Maruja, yo te vi bailando al sol de la luna, tú lo ves. Olvídese del caso, Maruja. Ay, que por eso tú me tienes loco, re que te lo coloco, tú ves. Olvídese del caso, Maruja. Maruja, Maruja, Maruja. Maruja. Me encanta por Barça. Sácale, ADN, güey. Neta. Si te desengañes, me cae de madre, neta. Es más, total que chica me importa. Para la esposa del Viper, Viper. Para la reina de... Para sus niños. Siempre serás Maruja. Me encanta tu caminar, mamita. Te juro. Para Amy. Te desegañas, Maruja. Para Jesús. Esa cosita. Para la señora mamá. Me te gusta, Maruja. Te desegañas. Para sus vampiritos. Mírame, Maruja. La señora Gaby, ahí va. Tú quieres. Eh, eh, eh. Viper, Viper de Pachuquita la Bella. Y este es su conjunto. Agüey. Dígame cuáles, amiga Mónica de Manizales. Dígame cuáles. Échale, échale. ¿Qué te pasa, Maruja? Dime qué te pasa, qué pasa, Maruja. Quiero que te pasa, Maruja. Pero levanta la cabeza y no llores más nunca. Oye, ¿qué te pasa, Maruja? Para mi compa, Lugo Guerras. Ven, 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 si Maruja. Buenos días, compachito Víctor. Maru. Hugo Guerras, perdón. Saque Maruja pa' gozar de la rumba. Para mi compadre, el pelón cabrón. Quiero, no quiero, no quiero. ¿Cómo dice? Maruja. Quiero que te pasa. Para mi compadrito Víctor Estrella. Ahí va. Que yo te adoro, Maruja. Oye, ¿qué te pasa, Maruja? Tú eres una mujer hermosa y lo digo como es. Pídese de trazo, Maruja. Tienes una hermosa y nada más. Se acabó, compadrito Víctor Estrella. El temita de Maruja. Bueno, pues vamos a continuar, vámonos rapidito porque ya me quedan pocos minutos y creo que no voy a alcanzar a poner todos los temas que tengo aquí. Gracias. Gracias. Gracias.